El arte forma parte de la vida. En nuestro día a día nos rodean la arquitectura, la pintura, la música, el cine, la danza, el teatro, la literatura, la creatividad en todas las cosas que hacemos, en la manera que tenemos de compartir. La cultura, las artes escénicas, el teatro, conforman el legado artístico que dejaremos como parte de nuestra identidad. Activar la conciencia artística, desarrollar la capacidad creativa de los alumnos para que cada uno descubra hasta dónde puede llegar, es el compromiso de la Escuela Municipal de Teatro. Escuela Municipal de Teatro